Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene de la segunda parte del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos a partir del versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jacobo y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jerico y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Oremos. Bendito Dios de la vida, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a servir. Gracias porque Jesús es el ejemplo del liderazgo de servicio. Y gracias, Padre amante, porque tú te compadeces de nosotros, aun cuando estamos mendigando a la vera del camino. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4, versículo 8, que dicen, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado.